bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal el tarujete pues ya tenía dos días de no subir ningún contenido pues la neta he andado hemos andado muy ocupados pero que les digo espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén a la hora que vayan a ver este este vídeo pues espero que se la estén pasando súper bien porque pues yo me la estoy pasando bien acá vean en mi trabajo andamos como muy hasta en las alturas hasta arriba de un edificio vean y está altísimo estamos como aquí como 30 pies de altura más más de 30 pies 40 pies andamos hasta aquí allá viene el buen quiroa quiero un saludo un saludo para lora ok pues como pueden ver andamos hasta aquí arriba como 40 pies de altura trabajando en un edificio hay más construcciones de aquel lado y pues que les digo que les digo que les cuento todo pues no había subido ningún vídeo pero he visto los vídeos he visto muchas muchas buenas y cosas malas pero pues de igual manera es como todo hay buenas buenos comentarios malos comentarios pésimos comentarios malísimos comentarios pero pues qué le hace verdad estaba viendo los vídeos que pues definitivamente marvin se dejó por fin se dejó del todo con sara y pues aparte de eso estaba viendo también qué pues qué anda conquistando de nuevo a kelly y pues por lo visto por lo que se ve que él y le da a la entrada se ve que pues si quiere volver con él pues es el padre de sus hijos y pues la neta parece que van a regresar o no sé si estoy juzgando mal pero eso es lo que yo veo y pues están como queriendo regresar de vuelta todo todo bien y pues está bien verdad es el padre los dos son los padres de sus de los niños excepto del que vienen camino verdad porque se puede hacer pero la neta lo que lo único que yo digo es que pues marvin bueno pues como dice el dicho verdad perro que come huevos ni aunque le quemen la jeta lo dejará de hacer y pues que les digo a ver no parece que no se puede parece que no se puede a ver si pueden huy ahí está y se pudo bueno pues como les digo que pues este marvin no se le quita la maña de nada sigue haciendo todo mal en el sentido de que pues él no deja de tomar el golpea a las mujeres despega verdad apenas me estaba enterando yo bueno mi cuate que andaba que un cuate con el que hablo allá de jabalí también pues que también le pone macizo a las chelas en saluditos ya sabes de quién te estoy hablando ya sabes quién sos verdad pues él le pone machín a las chelas también y me estaba contando de que pues casualmente la noche de ayer casualmente la noche pues estaban tomando estaban tomando y pues andaban marvin andaba lo que ando andaba tomando también junto con lora y la hora es del chico sud andaban tomando andaban lo que ando andaban haciendo desmadre y pues se andaban hasta pegando ahí parece que marvin le pegó a lora o sea eso no va a salir en vídeo verdad obvio que no pero pues andaban tomando y no se le quita la maña imagínense después de andar tomando llegar bien bien bolo bien tirado bien desmadroso llegar a hacerle bronca a Kaylin a pegarle a golpearla a hacerle un desmadre la verdad la verdad no se le quita la maña no se le quita la maña y no se le va a quitar la maña porque pues la verdad eso así es perro que come huevos ni aunque se le quita yo también perro que come huevos y aunque le quemen la tronca se le va a quitar la maña entonces anoche andaba tomando andaba pisteando andaba con otros ahí hasta le pegó a a lora andaban peleando bueno como les digo hubo mi cuate pues que andaba que le gusta también el trago pues andaba ahí tomando ahí y miró todo y pues me contó me dijo verdad me estaba contando y pues a lo que voy es de que pues si Kaylin viene y vuelve otra vez con Marvin pues la vida de Kaylin la verdad no va a cambiar para nada siempre va a ser una que les digo siempre va a ser un sufrimiento para Kaylin la verdad estaba viendo yo muchos comentarios y me estaban diciendo muchas cosas de que pues sobre su casa de Kaylin que quieren como como poder yo ayudarla si no si no se dejan ayudar o sea Kaylin la otra vez le mandé un mensaje muy directo para ella y no no se pudo no se comunicó conmigo yo le iba a echar la mano con todo el dinero para terminar de pagar el terreno para que se acabara esto ya tuviera su casita ella todo bien pero pues hablé con Michael Michael me escribió hablamos texteamos y le pregunté que como cuánto era lo que se debía y él me dijo que si se debía todavía pero no sabía todavía no sabía una cifra exacta y pues hasta ahí quedó la plática nada más ya 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 no le ya no hablamos ya no ya no ya no nada nada verdad entonces pues yo quisiera que Kaylin quisiera que Kaylin me escribiera y me dijera o me escribiera o me llamara y me dijera yo con mucho gusto yo le mandara el dinero yo le mando el dinero para que pues no es mucho como les digo son como tres mil quinientos dólares o sea es bien poquito aquí se siente bien poquito tres mil quinientos dólares o sea a mí nada me cuesta venir y hasta estar y depositarle tres mil quinientos dólares así de fácil pero quisiera que ella se comunicar yo quisiera hablar con ella quisiera que Kaylin yo quisiera hablar contigo si ves este este video quisiera hablar contigo para que pues tú misma me dijeras tanto se debe quisiera pagarlo pues yo vengo y te lo deposito yo no tengo bronca no tengo problema pero simplemente quisiera que tú me tú me pues me escribieras me dijeras o me llamaras para decirme que que te ayude yo no te voy a negar absolutamente nada ahí sí que conmigo la tienes todas pero quisiera que tú me dijeras en el instante que tú me digas yo vengo y te lo deposito gracias a dios pues yo que me sobra el dinero pues la neta no pero pues trabajo tengo para para ayudarte para apoyarte en ese sentido ya que pues y ahorita gastos gastos no tengo mi casa mis casas pues ya las tengo paradas ya las tengo construidas hechas ya tengo todo hecho entonces pues ahorita gastos que se diga gastos gastos no tengo tengo mis bonitos ahorritos no voy a decir que millones pero pues si tengo mis ahorros como para pues poder ayudarte ahorita gracias a dios pues estoy trabajando también todos los días ya dejó de nevar ahorita pues lo único que hay es agua está lloviendo pero pues ahorita ahorita de hecho ahorita está lloviendo ven aquí los canales que estamos poniendo está está pringueando está lloviendo las montañas están como pues miren no les miento las montañas están llenas de de nubes está lloviendo pero eso pues no impide a que trabajemos por eso te digo kaylin háblame escríbeme llámame yo quisiera que tú lo hicieras para pues mandarte el dinero mandarte el dinero a ti sería un gusto un placer un privilegio poder mandarte el dinero a ti pero pues lástima que no sé que si te da pena o no sé pero pues que no te sientas así háblame escríbeme y pues ahí vamos a estar haciendo todo lo todo lo posible así que pues mi gente sin nada más que decir creo que me voy a tener que despedir de este vídeo no quisiera despedirme pero pues voy a tener que hacerlo y pues kaylin no le confíes nada marvin porque pues todo lo que me contaron de todo lo que él estaba diciendo en eso en una cantina donde andaban tomando anoche precisamente la verdad eso es de cobardes marvin si ves este vídeo también no seas cobarde no hables de tu propia mujer no hables de la propia madre de tus hijos porque eso la neta no se hace pero bueno mi gente eso es como pedirle al sol que pues se congele verdad y eso nunca va a pasar o pedirle al mar que al mar que sea dulce y eso pues eso nunca va a pasar porque pues ni modo verdad así que pues mi gente cuídense mucho y nos vemos hasta en un próximo vídeo bye o pues vayan a ver también la serie que está bien buena chao